A partir de ahora comienzo a grabar. Y aquí está la slide para hoy día. Bien. Como les decía, vamos a seguir viendo algoritmos para string, en la segunda parte. Y nosotros estamos concentrándonos en un problema que se llama pattern matching. Es un problema grande, es un conjunto de problemas en realidad. Es todo lo que tiene que ver con localización de patrones. Hay problemas, por ejemplo, hay uno que se llama account, que es contar. Ese problema no es locate, que vimos la semana pasada. El problema account, por ejemplo, es contar cuántas ocurrencias de un patrón P hay en un documento. Solamente el número. Y eso se usa para consultas más grandes, para problemas más grandes, como, por ejemplo, top key. Hay otro problema que se llama document listing, que lo vamos a ver también en esta clase. Que también es de pattern matching. Que es encontrar en qué documentos un patrón está presente. O con al menos alguna ocurrencia. Por ejemplo, usted tiene muchos documentos digitales. Una conexión de documentos digitales. Y usted tiene un patrón pequeño. Y quiere saber en qué documentos ese patrón tiene al menos una ocurrencia. No saber cuánta ocurrencia y no saber en qué posición. Eso es como un problema subsiguiente. ¿Ya? Pero saber al menos en qué documentos están. Es un problema bien interesante. Bien. Pattern matching por fuerza bruta. Locate en el fondo. ¿Ya? Recuerden que la semana pasada definimos el problema de locate. Que era localizar las posiciones donde un patrón ocurre. ¿Ya? Suponga que se tiene una secuencia de símbolos. O textos, si usted prefiere. Yo le llamé a ese para ser consecuente con este dibujo que no hice yo. Para no hacerlo de nuevo. Le llamé a ese. De 1 a n de n símbolos. Y hay un pequeño string p. Generalmente es pequeño. Pero puede ser grande. ¿Ya? Pero generalmente m es mucho más pequeño que n. ¿Ya? La idea es recorrer s de izquierda a derecha. Porque esto es por fuerza bruta. Comparando los m caracteres de p. Con los m caracteres de cara. Perdón. De cada segmento distinto del texto s. ¿Ya? Así por ejemplo. Miren aquí. Si este es el texto. Tiene abracadabra. Se llama el texto. Y yo tengo el patrón acad. ¿Ya? No es acad por si acaso. Es acad con d. Entonces yo comparo. Si p. Partiendo del primer. La primera posición de s. Si p ocurre aquí. Comparo carácter a carácter. La a. Perfecto. Coinciden. Segundo. Hay un mismatch. ¿Ya? Entonces. Acá no hay una ocurrencia. Lo saltamos a la siguiente. Que es la B. La B con la. Perdón. Acá está. La B con la C. No coincide. Lo saltamos a la siguiente. Que es la B. Y comparamos nuevamente el patrón desde el 1 hasta el M. Posición a posición. Como en la primera posición. Ya no comienzan por el mismo símbolo. Vamos al siguiente. Al siguiente. Substream del texto. Que parte con R. Tampoco nos sirve. Porque tiene que comenzar con A. Vamos al siguiente. Acá hay uno que comienza con A. Y después sigue con C. Y después sigue con A. Y después C. Y después D. Entonces aquí hay una ocurrencia. Y esta ocurrencia hay que reportarla. ¿Ya? Luego continuamos con el siguiente. Que empieza A, C, D, C. Y esta ocurrencia hay que reportarla. ¿Ya? Y después se continuará con el siguiente. Que es con la C. Todo nuevo. Por si es que hay más ocurrencias. Y pueden haber ocurrencias que se sobrelapan unas con otras. ¿Ya? Ocurrencias que se sobrelapan unas con otras. Ya entonces. ¿Cómo que haría el algoritmo de fuerza bruta? Es bastante sencillo. ¿Es cierto? La entrada va a ser la secuencia S. De N símbolos. Y el patrón P. De largo M. Y vamos a reportar las ocurrencias en un stack. ¿Ya? En un stack S. En una pila. Con las posiciones de las ocurrencias de PN. ¿Ya? Este resuelve locate en pattern matching. ¿Ya? Entonces. Si A es un stack. Se recorre S. Bueno. Acá. Sí. Está bien. S comienza de 1. Pero acá nota que ahí está comenzando de 0. Por lo siguiente. Le vamos a aplicar. Y ojo que está. No está llegando hasta N. Está llegando hasta N menos M. ¿Ya? Porque es obvio. Porque. Si volvemos al dibujito acá. Estos cuatro que están aquí. El de P. No pueden ocurrir a partir de aquí. Por ejemplo. De la R. Porque me quedan solamente dos símbolos. Entonces basta con que yo llegue hasta N menos M. Hasta aquí. Y este es el último que tendría que chequear. Es chequear. A. Abra. A. B. R. A. 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 Entonces. Note que estamos comparando siempre con P sub J. Y J va de 1. Y va aumentando de 1 en 1. Y va a llegar hasta M. Y preguntamos si P sub J. Es igual a S de I más J. Por eso I comenzaba de 0. Porque 0 más 1 me da 1. Y va a ser el primer elemento de S. ¿Ya? Y comparamos. Si es igual. Avance J. Y compara el símbolo siguiente. Es igual. Avance J. Y compara el símbolo siguiente. Hasta llegar hasta M. Si es que son iguales. Si es que hay una diferencia acá. Si los caracteres son distintos para algún J. Entonces sale inmediatamente del while. Y por eso preguntamos acá. J llegó hasta M. Si llegó hasta M. Entonces hay una ocurrencia. ¿Ya? Hay una ocurrencia. En realidad no es M. Es si J aparte de 1. 1. Ya. Lo vamos a corregir al tiro. Esto tiene que ser J menor o igual a M. Y J debería ser M más 1. Para que haya una ocurrencia. ¿Cierto? ¿Lo ven? ¿Cierto? ¿O no lo ven? Vamos a corregirlo al tiro. Ya. Esto lo hice hace poquito. Así que. Un segundo. Aquí está el primer. Entonces si J. Mientras J sea menor o igual que M. Y si J es igual a M más 1. O podemos preguntar si J es mayor que M. Ahí sí. Ya. Entonces. Mientras J sea menor o igual que M. Porque P tiene M carácter y comienza desde el primero. ¿Ya? P está comenzando desde 1. Entonces comparo. Y si compara los M. Y los M son iguales. Entonces J va a llegar hasta M más 1. Por eso preguntamos. Si J es igual a M más 1. Entonces hay una ocurrencia en la posición I más 1. Claro. Es el I más 1. Debería ser la ocurrencia. Ahí sí. I más 1. Ahí hay una ocurrencia. ¿Ya? Suponga que al comienzo. Hay una ocurrencia inmediatamente. En la primera posición. Y como I está comenzando de 0. Por eso tiene que ser I más 1. Para que me marque 1. Porque el texto comienza desde 1. ¿Ok? Bueno. Claramente el tiempo del algoritmo por fuerza bruta. Es. N por M. ¿Cierto? Porque recorro acá. Bueno. En realidad sería. Si queremos ser más específicos. Bueno. Esa es la complejidad. Pero es. N menos M. Por M. ¿Cierto? Porque este llega. No recorre los N. El I. Recorre N menos M. Pero. Al final. Si M es bastante pequeño. Va a ser como. N por M. ¿Ya? Entonces. De hecho. Podríamos ponerlo así. N menos M. Me gusta más preciso. Ahí sí. Ahí sí. N menos M por M. ¿Cierto? Ese es el tiempo. La complejidad. ¿Ya? Ok. Bueno. Esa es la fuerza bruta. Ahora. Este algoritmo no se ve tan mal. Depende mucho del valor de M. Si M es muy grande. Generalmente cuando se hace pattern matching con secuencias de ADN. A veces se buscan motifs. Motifs se llaman en biología. Son unos segmentos de secuencias de ADN. que son de largos entre 100 y 300 generalmente. Entonces. Es significativo. Si M es 300 por ejemplo. Estar por cada N haciendo 300 comparaciones. En el peor caso. Igual no es muy bueno. Y note que acá cada vez que yo quiero consultar por un patrón distinto. Yo tengo que recorrer todo el texto. En cambio en la clase pasada vimos estructuras. El SAF y SARAE. ¿Cierto? Que resuelve el OK. Y no hay que recorrer todo el texto. Sino que hay que hacer una búsqueda binaria. Vimos el algoritmo de búsqueda binaria. Entonces. Esa es la ventaja. De invertir un poco en espacio. Está bien. Sacrifico el espacio. Estoy incluyendo un nuevo arreglo. El SAF y SARAE. Pero después las consultas me las acelera notablemente. Ya entonces. El tiempo de respuesta es mucho mejor que hacerlo por fuerza de rotación. Entonces a veces conviene mucho. Invertir un poco de espacio. Bien. Bueno. Pero acá también hay que darse. Hay algoritmos que no invierten espacio adicional. Por ejemplo. Si ustedes. Necesitan resolver el OK. Una sola vez. En la vida. Por decirlo así. No van a estar construyendo una estructura especial como un arreglo sofijo. Mejor. Recorren un algoritmo como este. El de fuerza bruta. Pero también se puede hacer mejor que esto. Y es por eso que vamos a ver el algoritmo de Carl Rabin. O Rabin-Cart. Sale en alguna parte. Bueno. Estos reducen el tiempo de orden Nm anterior. Eso es como Nm igual. A orden N. Incluyendo un preprocesamiento que tarda orden M. Ya. El largo del patrón. Ya recuerden que estamos buscando un patrón de largo M. Y en base al cálculo de valores Hatch para Stream. Este es un algoritmo bien inteligente. Bien entretenido. Y fácil de implementar. Que funcione de la siguiente manera. Primero. Calcula un valor Hatch para P. Ya. ¿Recuerdan Hashtag? Cuando vieron Taller 3. Que usted daba una entrada. ¿Cierto? Una key. ¿Cierto? Una key única. Podría ser. Usted necesita en el valor Hatch. Donde deberían estar los datos almacenados de ese elemento. ¿Ya? Asociado a ese key. Entonces se va a calcular un valor Hatch de P. Cuando este valor sea igual al de un subestream de S. Se chequea en orden M. Si efectivamente corresponde una ocurrencia. La idea es la siguiente. Yo tengo que un patrón P. Como el que estaba acá. Que era. A, C, A, D. Va a tener un valor Hatch. Yo le asocio a un número. Y lo vamos a ver como se lo hace. P va a tener un número. Que es un número. Un entero. Entonces. Yo voy viendo si los segmentos de M caracteres. En S. El primero por ejemplo de A hasta la A. ¿Cierto? Después otro de B hasta la C. Otro de R. Hasta la A. Y así. Si alguno de esos segmentos. Tiene el mismo valor Hatch que P. Si tiene el mismo valor Hatch. No significa que hay una ocurrencia. Porque recuerden que en Funciones Hatch a veces hay colisiones. Puede que tengan el mismo. Imagínense que yo estoy sumando los valores ASCII. Le digo que la A es el 1. La B es el 2. Y la R, qué sé yo. El 20. No sé. Como los símbolos de 1 al 26 de nuestro alfabeto. Al 27. Entonces si sumo eso. Y ese es mi valor Hatch. Entonces. Si en S hay una permutación de esto. Acá me va a dar el mismo valor de Hatch. Pero no necesariamente el mismo P. Porque tiene un orden distinto. Pero me da el mismo valor de Hatch. Entonces cuando hay un segmento de S con el mismo valor de Hatch que P. Lo que hay que hacer es chequear uno a uno los símbolos. Si corresponden a los símbolos de P. Esa es la idea. Por eso. Cuando este valor de Hatch de P. Es igual al de un substream de S. Entonces ahí tengo que chequear. En orden M. Si efectivamente corresponde a una ocurrencia del patrón. Por el tema de las colisiones. Ok. ¿Cómo calculamos ese valor Hatch? De la siguiente forma. Suponga que S pertenece a. Aquí era Sisma Estrella. Me quedo mal ahí. Lo vamos a olvidar. Pero es una pregunta. ¿Perdón? Una pregunta. Dígame. El costo del Hatch también se cuenta, ¿no? Eso. Eso vamos a olvidarlo ahora mismo. Buena pregunta. Vamos a ver el tiro. Pero inicialmente el primer costo del Hatch. Acá. En este preprocesamiento. Es orden M. Ya. Porque tiene que darle un numerito. Acá. Símbolo. Y como tiene M símbolo el patrón. Es orden M. Ya. Lo vamos a ver. Porque este algoritmo depende mucho de eso. ¿De dónde tenía? Sí. Una estrella. Dije. El algoritmo. Acá está. Sí. Aquí está. Sigma. Estrella. Ahí sí. Ahí sí. Según vemos que el texto pertenece a sigma estrella. Sigma es la cantidad de símbolos distintos. Es el alfabeto, ¿cierto? B es el tamaño del alfabeto. La cantidad de símbolos que hay. Y que cada símbolo, símbolo, perdón, cada símbolo, ¿cierto? De S se puede mapear al conjunto 1, 2, B, etc. ¿Ya? Como yo les decía antes. Si yo ordeno, por ejemplo, el alfabeto desde la A hasta la Z, con los valores de 1 al 27. ¿Ya? Entonces, yo decir, ah, mi B va a ser 27. Por ejemplo. Por ejemplo. ¿Ya? Ya. Entonces. A veces B es mucho más pequeño. Con secuencia de ADN. Son cuatro valores distintos solamente. A, C, G, T. Que son de los cuatro valores solamente. ¿Cierto? Entonces, vamos a decir que X sub Y es el valor Hatch para S. ¿Ya? X sub Y, ¿cierto? Entonces, es el valor Hatch para S que parte desde Y e incluye M símbolos. Y hasta Y más M menos 1. Esos son M símbolos. ¿Ya? Y este es el valor Hatch. El primer símbolo es Uy. Recuerde que este símbolo va a tener un número de 1 hasta B. Entonces, este es un número de 1 hasta B. ¿Ya? Por B elevado a la M menos 1. El siguiente símbolo por B elevado a la M menos 2. El siguiente por B elevado a la M menos 3. Hasta el penúltimo. S más I menos 2 por B. Y este por B elevado a la 0. ¿Ya? De derecha a izquierda es B elevado a la 0. B elevado a la 1, B elevado a la 2, ta, 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 ta. Hasta B elevado a la M menos 1. ¿Ya? Entonces ese va a ser mi valor Hatch. Y eso me va a dar un número. ¿Ya? Entonces, obviamente, pueden haber un mismo valor Hatch para patrones distintos. ¿Ya? Con el mismo valor Hatch. Por eso hay que chequear después si los símbolos corresponden. Ahora, si este es para S sub i, noten cómo calculo para el siguiente. Es que es i más 1. Aplicando la misma fórmula como cuando lo hacíamos con una cosa de recurrencia, por ejemplo. ¿Lo recuerdan? Vamos a decir, el símbolo que está en i más 1, ¿cierto? Después el símbolo en i, hasta el símbolo i más m menos 2, i más m menos 1, i más m, porque partimos de i más i. Este partido de i. Por eso llegó a i más m menos 1. Pero este parte de i más 1 y llega a eso que está i más 1. Es decir, a i más m. Y con el mismo caso. b a la 0, b a la 1, b a la 2, hasta b a la m menos 1, ¿cierto? Ese es el valor Hatch del siguiente string. Pero nosotros con álgebra podemos decir lo siguiente. Que x sub i más 1 es igual a b, noten, b por x sub i, el que está acá. b por x sub i, es decir, por todo esto que está aquí, multiplico b por todo esto que está ahí, menos el siguiente por b a la menos 1, más eso. ¿Por qué? Miren, yo marqué en azul lo que está acá, también en azul, es lo que está acá, pero multiplicado por b. Si esto que está ahí lo multiplico por b, me da exactamente esto. Me darme este símbolo, que está aquí, multiplicado por b. ¿Ya? Me darme este símbolo, multiplicado por b al cuadrado. Ese símbolo, multiplicado por b al cuadrado. Y así, este último símbolo, ese i más 1, multiplicado por b a la m menos 1. b a la m menos 1. Entonces, eso que está ahí, corresponde a esto que está acá, multiplicado por b. ¿Ya? Entonces, por eso está acá. b por x sub i, si multiplico por b todo esto, esto me va a quedar multiplicado por b. Por eso yo le tengo que restar ese símbolo que está ahí, ese sub i por b a la m menos 1. Eso lo tengo que restar, multiplicado por b, para que me quede, no me, para que me quede la misma, me quede coherente la ecuación. Y le tengo que sumar el último símbolo que lo había dejado fuera. ¿Ya? Y eso se puede escribir así. Voy a este, a este elemento que está aquí, lo voy a llamar h. ¿Ya? Por tanto, miren, el cálculo del primer x toma orden m. ¿Cierto? El primer x. El primer valor h. Los primeros m símbolos de la secuencia tomaban orden m, porque tengo que aplicar esta fórmula. ¿Ya? Pero desde x sub 2 hasta el último, es constante si tenemos este valor previamente calculado. Noten que esto es constante también. b elevado a la m menos 1. Porque b es único. Yo lo llamo h. Si yo calculo esto antes, entonces para calcular el valor siguiente, solamente multiplico por b eso, hago esto que está acá. Aplico eso. Y eso es constante. Entonces ya no hay que invertir orden m para calcular el siguiente valor hash. ¿Se entiende la idea, chicos? ¿Alguien tiene dudas con esto? ¿Se entiende lo que estoy hablando? ¿Estimados? ¿Estimados? ¿Que alguien me diga que entiende o que algo que no entienda? Yo entiendo al menos. ¿Cuál es el problema de este algoritmo? Acá. Acá hay un problema. ¿Qué pasa si m es muy grande? Si m es muy grande, esta potencia va a ser muy grande. B elevado a m menos 1. Supongan que m fuese 50. Entonces, 2 a la 50 ya es muy grande. Y si b es más que dos elementos, entonces esto se desborda. Entonces pasa lo siguiente. Si m es muy grande, vamos a usar el módulo q con un q mayor que b y primo. ¿Ya? La razón de esto es la misma razón que con las tablas de hash cuando se vieron funciones de hash y se escogía el método de la división y se escogía un valor primo. Ya es la misma razón. Ok. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Le vamos a llamarle x sub i prima a x sub i módulo q y x sub i más 1 prima a x sub i módulo q. ¿Ya? Ya. Entonces, por propiedad de la función módulo, vamos a tener lo siguiente. Yo voy a decir que x sub i más 1 va a ser igual a todo esto módulo q. ¿Ya? Donde h es b a la m menos 1 módulo q. Ya no es solamente b a la m menos 1. ¿Ya? Porque cuando la función módulo es asociativa, si yo tengo a por b módulo q, es lo mismo que decir a módulo q por b módulo q, por ejemplo. O tengo a más b por c módulo q. También es hacer c módulo q y también hacer a módulo q, b módulo q y hacer la multiplicación módulo q también. Entonces, es bastante amigable, por decirlo. Manejable también. ¿Ya? Entonces, yo puedo decir eso. Vamos a llamarle a t sub i ahora a x j prima mejor, ¿Ya? Es decir, a esto módulo q. Y nos va a quedar el siguiente algoritmo. Miren. Entonces, la entrada va a ser la secuencia de n símbolos, ¿Cierto? Y el patrón de m símbolos, la base b y el número primo q. ¿Ya? La base b y el número primo q. La salida va a seguir siendo el stack con todas las posiciones de la ocurrencia del patrón. ¿Ya? Y calculamos h. ¿Ya? Calculamos h, que es b a la m-1 módulo q. Esto no se va a desbordar, por supuesto, por algo estamos poniendo módulo q. Vamos a tener p es el valor hatch del patrón p. ¿Ya? Y t sub 0 es el primer valor hatch. ¿Ya? Lo vamos a llamar así. Es decir, t sub 0 es el valor hatch de s sub 1. ¿Ya? t sub 0 es el valor hatch de s sub 1. Desde s sub 1 hasta s sub 1 más m-1. ¿Ya? Entonces, aquí está el preprocesamiento o en este foro que toma orden m. Que es calcular el valor hatch para el patrón p y para el primer para el primer sub-string del texto de m caracteres. ¿Ya? Se hace así. Eso aplicando a la fórmula esto va haciendo esto. ¿Ya? Vamos duplicando por b lo que tiene antes entonces maquillando b, b cuadrado, b cubo, etcétera, etcétera, etcétera. Mal el símbolo módulo q. ¿Ya? Lo mismo con esto. Y después viene el mismo foro que teníamos en la fuerza bruta, ¿Cierto? Desde 0 hasta n-m. y preguntamos si el valor hatch es igual a t sub-i. ¿Ya? Entonces es una posible ocurrencia del patrón. ¿Y qué tenemos que hacer? Tenemos que chequear esto se acerca en orden m. ¿Ya? De hecho lo voy a poner ahí. Lo voy a poner porque no lo... Lo voy a poner ahí. Esto, esto que está aquí no es una comparación simple, es orden m. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque hay que chequear todos los símbolos. Esto es... Toma orden m. Toma orden m. Voy a sacarle este miradito un minutito ahí sí. A ver cómo queda ahí. Ahí sí. Toma orden m. Queda muy lejos. Vamos a ponerle... Ya. Ahí sí. Ya. Esa toma orden m. Y si como es una ocurrencia entonces ingresamos en la cola del stack el valor i más uno. ¿Por qué? Porque en la posición i más uno recuerden que comenzó de cero en el mismo caso anterior hay una ocurrencia del patrón. ¿Ya? Ok. Si i sigue siendo menor que n menos m, es decir, si aún quedan lo suficiente... Si aún quedan m símbolos en la secuencia por recorrer, al menos m símbolos, entonces calculo el siguiente valor hash. ¿Y cómo lo hago? Con lo que dijimos antes. Multiplicamos b por el anterior menos el símbolo por h, le sumamos el símbolo siguiente y todo eso módulo q. ¿Ya? Y eso se hace en tiempo constante. Por tanto, y finalmente se retorna a ese. Bueno, esto es orden n en el caso promedio, ¿cierto? Caso promedio. Porque en el peor caso sigue siendo orden nm. A ver, ¿cuándo se da el peor caso acá? Si alguien me puede decir si se está entendiendo esto que está acá. ¿Por qué en el caso promedio me da orden n y en el peor caso me da orden n por m? ¿Y cuándo se da el peor caso? Por favor, lo espero que alguien me conteste. ¿Que sea en el último? ¿En la última secuencia? ¿Perdón? ¿Que sea en la última secuencia o que no haya un... ¿A qué se refiere con que sea la última secuencia? No, me confundí. Una idea, chicos, ¿alguien tiene una idea? ¿Cuándo se da el peor caso y por qué el caso es orden n por m? Aquí tienen orden m, ¿cierto? Claramente este for toma orden n-m o orden n si ustedes prefieren. esto toma orden constante es un solo un if este if de acá abajo también es orden constante. Obviamente por aquí está el problema. Eso de ahí toma orden m pero este orden m ocurre solamente si tienen el mismo valor hash p y el substring que comienza en i. entonces ¿cuándo ocurre el peor caso? Cuando cada substring de m símbolos me da el mismo valor hash que el patrón. Ese sería el peor caso. Es decir, en el ejemplo que estamos viendo acá todos todos los cementos de cuatro de cuatro elementos ¿cierto? me da el mismo valor hash vamos a ver un ejemplo le pongo un ejemplo por acá pero era eso. Ya, entonces aquí el peor caso esa esa pregunta ya deberían ustedes bueno a lo mejor no están muy atentos pero si están atentos deberían ya ser capaces de responderla sin problema ¿ya? El patrón el peor caso ocurre obviamente cuando entra en este if y si entro en este if todas las veces eso quiere decir que en todas las posiciones el valor hash es igual al valor hash del 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 substring ¿ya? Ese es el peor caso. Bien como les digo este algoritmo es bastante sencillo hay otro algoritmo de Morris que es parecido a este ¿ya? y hay más algoritmos también que que trabajan en orden en el caso promedio y son bastante buenas ¿ya? pero yo creo con eso para lo que hay con eso para lo que para mí me basta con el curso con eso y vamos a ver el ejemplo ya a ver aquí está el ejemplo ya supongo que yo tengo un string ese de 19 símbolos y cada símbolo yo lo mapeé a estos valores ¿ya? por ejemplo si este es un 1 puede ser que este sea la A acá había una A porque la A es un 1 el 2 la B o el 0 perdón el A no sé o el 0 el fin el fin de fin de línea no sé qué sé yo no el 0 sería la A sería la B por ejemplo no sé pueden ser distintos tipos de alfabetos no tiene por qué ser el alfabeto ASCII no tiene por qué ser el alfabeto en español ni en inglés puede ser lo que ustedes quieran ¿ya? pero la cosa es que yo he mapeado desde 0 hasta 9 entonces mi B vale 10 que es la cantidad de símbolos distintos ¿ya? en mi base entonces ahora S ya la represento de esta forma ahí está 2, 2, 3, 5, 9, 0, 2, 3 2, 3, 5, 9, 0, 2, 3 etcétera, etcétera hasta 2, 1 hasta acá al final cada uno de estos valores tiene un valor Hatch este de aquí aquí me falta poner que M valía bueno está 1, 2, 3, 4, 5 M vale 5 ¿ya? M vale 5 ya me voy a poner porque si no va a faltar está en completo el tu, 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 tu tu, tu, tu se suponga que el fin se mapea a la secuencia de dígitos Profe mapear es copiar? Sí mapear es ir de un lugar a otro ¿ya? de un lugar a otro ¿ya? entonces si yo tengo si yo como le digo si el 2 es la en la C el 0 es la A si yo acá viene una A entonces yo lo mapeo un 0 porque le corresponde el 0 esta acá había en B les corresponde un 1 aquí había una C les corresponde un 2 ¿ya? entonces yo el string original que tenía símbolos por ejemplo caracteres lo he mapeado a esto que está acá a esta secuencia de de dígitos ¿ya? como veo esta secuencia de dígitos suponga que los strings voy a poner acá supongo que P se mapea a vamos a poner aquí tenemos 31 415 31 415 es el de P y S se mapea a la secuencia y S se mapea a la secuencia de dígitos ya P vale 5 5 ahí sí ya aquí tengo P de 5 caracteres que se mapea a esta secuencia ya y S 19 caracteres que se mapea a esta secuencia de dígitos entonces aquí está el ejemplo entonces los primeros 5 del 1 al 5 me da un valor un hash table de 8 ustedes pueden calcular eso y le va a dar 8 los siguientes 5 desde el 2 al 6 le da 9 los siguientes 5 desde el 3 al 7 me da 3 y etc entonces yo sé que mi hash mi hash mi valor hash de P es 7 ya entonces yo tengo que buscar acá ¿cuál tiene 7? este tiene un 7 y entonces chequeo 1 a 1 los símbolos y digo ah correcto aquí hay una ocurrencia continúo hay otro con 7 sí aquí hay otro con 7 que son estos valores de acá pero este no no es el patrón esto es falso es un falso positivo entonces esto es una colisión y no corresponde a mi patrón de búsqueda entonces lo descarto ¿ya? ese así funciona el algoritmo por ejemplo miren supongo que estoy en el 14152 que está aquí desde el 8 14152 o sea quiero calcular ese 14152 el valor hash entonces este se calcula a partir del anterior el anterior es 31 415 ahí está 31 415 menos 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 ah el símbolo el símbolo que es este 3 cierto el símbolo mayor por b elevado a la 4 que es m menos 1 recuerden que m vale 5 5 menos 1 4 y b vale 10 por eso tiene un 1 con 4 0 por b elevado a la 4 eso por b más el nuevo símbolo que se incluye este sale y este se incluye eso módulo 13 aquí están ocupando módulo 13 ¿ya? b es este es q 13 vale q ¿ya? y entonces queda esto y le queda al final 8 módulo 13 y 8 módulo 13 me da 8 entonces así se calcula el siguiente valor hash a partir del valor anterior ¿ya? y eso es lo que hace este algoritmo bien ahí está el ejemplo esto está en el corben también profe ¿y por qué se elige 13? es un número primo que lo das tú lo configuras tú generalmente se elige un número primo que sea lejano a potencias de 2 ¿ya? una potencia de 2 es 8 que es 2 al cubo otra potencia de 2 siguiente es 16 que es 2 a la cuarta 1 por el medio y el 13 por el cielo 11 también y con el 11 también le va a andar bien pero eso evita que haya que haya muchos muchos substream con el mismo valor hash al elegir un número primo ¿ya? bien ese es el algoritmo ¿alguno duda con este algoritmo? vamos a ver algo ahora bastante rapidito ya son los 2 y 4 ya ya no hay dudas con esto vamos a lo siguiente ok siguiendo de en pattern matching hay un problema que se llama document listing el listar documentos ¿ya? dado una colección de D secuencias de símbolos de texto de textos de documentos digitales por ejemplo de mayúscula llamado D sub I con IVA de 1 hasta D que son los documentos ¿cierto? el largo total de todos estos documentos digamos que es N ¿ya? que es la suma de los largos de cada documento individual ¿ya? N ¿ya? y un patrón de búsqueda nuevamente el mismo patrón de búsqueda siempre de M caracteres el document listing problem document listing problem se define como el problema de localizar los documentos de la colección que tienen al menos una ocurrencia de P ¿ya? entonces sé que hay un montón de documentos yo tengo que buscar cuáles de estas cuáles de ellos cuáles de todas estas hojas de acá cada hoja es un documento digamos así cuáles hojas tienen al menos una ocurrencia de ese patrón P digamos que P sea qué sé yo eh Universidad Austral de Chile entonces ¿en qué documento aparece el texto Universidad Austral de Chile? ¿ya? no me están pidiendo en qué posiciones no me están preguntando cuántas veces aparece en cada texto ni cuántas aparece en el total de la colección me están preguntando solamente entregame los documentos que tienen esa ocurrencia de P al menos una ¿ya? ese es el problema de documento también es de Patermarcha bueno la solución clásica el pionero en esto que dio la primera solución en tiempo óptimo fue un hindú Moodoo Grishman ¿ya? construye la siguiente estructura tiene cuatro estructuras bueno primero construye el texto de largo N concatenando todos los documentos bueno en realidad es largo N más D porque entre medio de cada documento pone peso sub I donde peso sub I marca el final de cada documento obviamente peso sub I no tiene que estar en el alfabeto es un símbolo único que marca el símbolo de cada documento eso es lo primero después introduce lo que se llama el document array el arreglo de documentos ¿qué es lo que hace esto? para las N posiciones de este texto generalizado ¿ya? que se llama así texto generalizado guarda el identificador del documento del arreglo de sufijo del texto generalizado recuerden que en la clase pasada vimos el arreglo de sufijos que ponía todos los sufijos del texto ordenado lexicográficamente de izquierda a derecha es una permutación de N acá también va a ser una permutación de N que van a estar todos los sufijos del texto generalizado de toda la colección de la unión de todos los documentos ordenado lexicográficamente de izquierda a derecha y cada sufijo está asociado a un documento distinto o a un a un documento al cual ¿dónde está el sufijo? ¿cierto? donde comenzó el sufijo ¿ya? entonces eso es lo que guarda es sub i guarda los identificadores de estos documentos para cada sufijo aquí dice sub i es igual a j si y solo si el texto que está en el arreglo del sufijo en la posición i pertenece al documento de sub j ¿ya? vamos a ver un ejemplo ¿ya? ese es un arreglo que introduce ahora introduce un segundo arreglo que es un llamado arreglo de encadenamiento ¿ya? este arreglo de encadenamiento va como encadenando las posiciones que tienen el mismo documento en el arreglo del documento lo vamos a ver en un ejemplo y se lo voy a explicar en el ejemplo mejor para que quede más claro y finalmente una estructura de RMQ esto responde es como un problema independiente es bien pequeño es bien entretenido es como un problema matemático un problema de optimización se define de la siguiente manera el problema de RMQ miren dado un arreglo de enteros por ejemplo como el que está acá ¿ya? con elementos provenientes de un conjunto totalmente ordenado como los enteros por ejemplo se desea construir una estructura que responda eficientemente a consulta RMQ ¿qué es una consulta RMQ? dado dos índices IJ del arreglo con I menor que J menor o igual a J entre 1 y N ¿cierto? se debe retornar el valor RMQ IJ que es el argumento que minimiza esto es decir ¿cuál es la posición K que está entre IJ tal que A sub K es el mínimo? es encontrar el mínimo y devolver la posición del mínimo pero entre I y entre J por ejemplo si A es este que está aquí 4, 6, 3, etc. hasta 3 I vale 2 y J vale 10 ¿cuál vendría siendo RMQ de 2,10? es 5 ¿por qué? porque en la posición 5 está el 1 que es el menor elemento ¿ya? es un problema muy sencillo es encontrar el mínimo pero en un rango pero yo no quiero en tiempo de consulta estar recorriendo desde I hasta J haciendo la búsqueda la cosa es que me devuelvan en tiempo constante ¿cuál es la posición? ¿ya? para eso necesitan construir una estructura una estructura de datos que responda a esta consulta este problema se incluye en muchos otros problemas mayores y tiene que ser resuelto eficientemente ¿ya? además en tiempo de consulta ustedes no van a tener el arreglo A solamente las estructuras que ustedes construyen ¿ya? y aquí ahí está la solución de feature ¿cierto? y acá está una una implementación que propuse cuando estaba haciendo mi doctorado y de hecho por este paper que se llama Improved Arrange Minimum Query gracias a Dios nos ganamos el premio al Best Paper en esa conferencia porque esta como le digo estos problemas son son de mucho interés porque se ocupan en muchos otros problemas y nuestra estructura era la más pequeña en el espacio y era la más rápida también ¿ya? bueno entonces esta estructura se ocupa también en este problema de Motocritzman y aquí está con este ejemplo va a quedar claro con esto terminamos miren aquí está el el Suffix Tree del texto generalizado ¿ya? y aquí están colgando eh las las posiciones ¿cierto? esto es del Suffix Array ¿cierto? recuerden que las hojas eran Suffix Array ya entonces aquí está el texto Chi Sis Cheese ¿ya? por ejemplo eh el el este nodo tiene todas las ocurrencias de los de los sufijos que comienzan con la E que son el 3 el 15 6 12 7 y 13 y aquí está el 3 comienza con la E el el 6 el 7 que están ahí 6 y 7 ¿cierto? también el 12 13 y 15 ahí está el 15 está el 12 está el 13 todo lo que comienza con la E ¿cierto? y aquí está el Document Array ¿cierto? entonces para este arreglo sufijo que está acá que son las hojas yo le pongo el documento el 10 comienza en el documento 3 ¿cierto? porque el 10 está aquí en el tercer documento este es el tercer documento después viene el 3 el 3 ¿en qué documento está? el 3 está en el documento 1 por eso aquí tiene un 1 después viene el 15 el 15 está acá al final está en el documento 3 por eso sigue un 3 en la posición 3 en el Document Array y así etc entonces estos numeritos que están acá son números entre 1 y D entre 1 y 3 porque son los identificadores de los documentos de cada uno de los N subfijos del texto generalizado ahora el arreglo C que está aquí se lo voy a mostrar a ver tú, tú, tú ¿dónde está? ¿dónde está? esto lo subí también por si acaso si quieren ver aquí está el documento en el listing y aquí está aquí se ve mejor miren el arreglo C ya hace concatena por ejemplo noten que acá está el primer documento con 3 y tiene un menos 1 ¿por qué? porque a la izquierda no hay ningún otro menos 3 el primero el primer 3 perdón el siguiente 3 está aquí ¿ya? perdón el siguiente 3 está aquí y por eso este que está aquí tiene la posición 1 porque quiere decir que anteriormente en la posición 1 estaba un 3 el siguiente 3 está en la posición 5 ¿cierto? por eso este de aquí tiene un 3 porque en la posición 3 hay otro 3 el siguiente 3 está en la 7 y este tiene que tener la posición 5 que fue la última correncia del 3 el siguiente 3 está en la 9 etcétera ¿ya? lo mismo podemos hacer con el 1 miren el primero tiene un menos 1 porque no hay ningún 1 antes pero el siguiente 1 que está aquí acá le ponemos un 2 porque la ocurrencia previa del 2 está en la posición del 1 perdón está en la posición 2 acá está la posición 2 ¿ya? entonces con esto yo puedo responder document listing eficientemente de la siguiente manera aquí está el algoritmo primero dado supongan que lo primero que hago yo es busco bajo por el arreglo bajo por el suffix tree se me olvidó poner el suffix tree pero bueno está en el está en el documento que le acabo de subir que está en inglés así porque es un extracto de mi tesis yo bajo por el suffix tree y encuentro el nodo con toda la ocurrencia del patrón ¿ya? que es este dado esto esto que está aquí yo tengo mi límite L y mi límite R L y R aquí están L y R ¿ya? dado ese L R lo primero que hago yo es traigo la posición del mínimo con el RMQ sobre C aquí está C el primer mínimo está aquí ¿ya? y como es menor que que el límite inicial que es L ¿ya? por eso el límite inicial es L yo lo voy a reportar la cosa es lo siguiente miren que se vea más grande a ver cómo se ve más grande aquí noten si yo tengo este mi límite L y este mi R ¿ya? L R si yo encuentro en este en este arreglo C los mínimos este primer mínimo menos 1 está apuntando afuera de este intervalo está apuntando un menos 1 que no existe entonces se reporta el documento 1 porque quiere decir que dentro del intervalo no había otra ocurrencia de 1 3 o sea perdón otro menos 1 acá que es el 2 también lo reporto porque apunta hacia afuera el intervalo se reporta el 2 el siguiente mínimo es 1 que está aquí ¿ya? y mi límite comienza en 2 como está fuera del límite también reporto reporto el documento 1 el documento 2 y el documento 3 el siguiente mínimo es 3 ¿ya? y 3 se está apuntando aquí dentro del intervalo quiere decir que yo ya reporté el 3 como yo ya lo reporté entonces no hay que reportar esto y se acaba el algoritmo por eso acá tiene lo siguiente tiene lo siguiente si el mínimo que encuentro es menor que el límite ¿ya? mi límite es este 7 acá en este caso entonces reporto el documento y hago una búsqueda recursiva ¿ya? es como Wixop ¿ya? una búsqueda recursiva y es muy sencillo ¿ya? y eso es la clase de hoy como yo les digo está este documento a ver yo subí un documento subí dos documentos subí este documento que está aquí ¿ya? este documento tiene solamente 3 páginas 3 páginas habla del problema de document listing ¿ya? y le explica esta solución de Moodoo-Kurishman ¿ya? la solución de Moodoo-Kurishman mi tesis también está disponible por ahí si alguien la quiere me la pide acá empieza a hablar de Sadakane esto no hay para qué estudiar pero acá está puesto también por si acaso si quieren ver una solución que da un espacio más reducido porque el problema de Moodoo-Kurishman es que requiere el árbol dos arreglos y el texto generalizado y una RMQ sobre C requiere mucho espacio es óptimo en tiempo pero requiere mucho espacio por tanto empezaron a aparecer las soluciones comprimidas como Sadakane y otras más y ahí está el algoritmo de Sadakane por ejemplo sé que lo quiere ver pero no es necesario a mí me interesa que solamente se entienda esta solución la de Moodoo-Kurishman nada más que eso por tanto esto está como complemento también dejé el paper si alguien quiere profundizar en eso de la solución de RMQ aquí está toda la historia de la RMQ hay ejemplos ¿me entienden? hay monito y todo si alguien quiere hacer eso eso chicos volvamos la diapositiva bien si eso era lo último ya eso ha sido resumiendo en algoritmos para Steam tenemos los que la semana pasada que eran con estructuras ¿cierto? como el Safis Array que respondían en tiempo logarítmico ¿cierto? o usando el Safis Tree que responde en orden M ¿cierto? o por el Safis Tree y ahora tenemos algoritmos que como el algoritmo de Carl Rabin que no construye ninguna estructura y responden en tiempo promedio en orden N o sea recorren una pasada lineal del texto y hay un problema extendido de pattern matching que se llama document listing document listing que es el que acabamos de ver y acabamos de ver la solución de Moodoo Grishman ¿ya? entonces la solución de Moodoo Grishman resuelve este problema que definimos acá ¿ya? y aquí faltó una última cosa lo voy a poner al tiro y con eso termino porque si no va a quedar Moodoo Grishman ¿dónde está? solución de Moodoo Grishman aquí y y construye construye el suffix tree del texto generalizado ¿ya? eso eso me faltaba no lo había guardado del texto generalizado listo aquí o sea construye el texto generalizado y sobre eso el suffix tree lo que está acá acá está el texto generalizado y este texto generalizado y aquí está el suffix tree ¿ya? eso chicos ¿alguna duda con esto que está acá? yo voy a subir ahora esta diapositiva para que lo estudien y los documentos otros están arriba ¿alguien tiene dudas? lo veo lo siento muy silente hoy día muy silenciosos al menos no tengo yo no tengo dudas ¿pero se entiende Abraham? ¿se entiende? ¿sí? ese sí suena como bueno estudiando un poco es como que hay que repasarlo más que todo es que sí se entiende pero hay que hay que repasarlo bueno hay que dedicar un poquito de tiempo a estudio estos problemas son sencillos los problemas son sencillos de verdad y no estamos viendo soluciones muy rebuscadas ni muy comprimidas ni complejidades raras no nada de eso es entender el problema y ver al menos una solución una solución que lo resuelva bien Carlos Rabin lo resuelve bien cuando no hay estructura Moodoo Krushman lo resuelve bien ¿cierto? pone una estructura simple ¿cierto? incluye solamente algo que ya sabemos el Zafix-Tree y dos arreglos y obviamente la RMQ la RMQ también es un problema sencillo y el Zafix-Array que hay que saberlo ¿ya? eso con algoritmos y con eso se terminan los problemas de algoritmos bueno chicos les dejo nos estamos viendo el próximo martes con algoritmos online ¿bien? eso ya chicos cuídense chau profe chau 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 nos vemos nos vemos